Todos coincidimos, nosotros y la gente que nos sigue, en que la cocina, la televisión argentina no te sirve para nada si querés aprender a cocinar. Eso capaz te lo doy la derecha hará 20 años, pero ahora con lo que bajó el consumo de televisión me parece que ya nadie aprende ahí. Sacá a los cociners, vamos a hablar de los influencers de cocina, están absolutamente cegados y abocados simplemente a tener me gusta, a tener reproducción y nada más que eso. A seguir tendencias y no... Nada más. Y eso, sí. Nada más. Y tenemos varios ejemplos para charlar. Lo que vos quieras mostrar después te invalida totalmente porque te estás forzando a consumir algo congelado solamente porque te dan la plata. Empiezan como canales de cocina y haciéndolos los aplausitos, eso antes de hacer la receta, viene McCain y te dice, a ver, date vuelta y ponete en cuatro. Tomá, pum, un paquete de papa no hace congelada. ¿Qué haces, querido? Hola, papá. Tanto tiempo sin verte públicamente y siendo grabados. ¿Cómo estás? Me siento raro después de tanto tiempo. Toma en la mano primero. Como que volvimos, querido. Volvimos, querido. Un poco vacío, falta una persona acá. No me hagas acordar. Ya vamos a hablar de lo que pasó con Lautar. Porque fue algo muy privado en su momento que ahora decidimos sacar a la luz la verdad. Me iba a decir lo que dijiste hoy en el gimnasio. ¿Qué cosa? No, es que el chico... Ya empezamos culiado con los Pip y Pip. Un chamón, de paso, para dar inicio a este podcast, un chamón compañero nuestro del gimnasio me dio una idea muy buena para hacer en un futuro que es hacer un Patreon, que se apago, y ahí subir todos los crudos. Con todas las cosas cancelables que nos podrían meter tranquilamente en una cancelación eterna y presos. Porque en YouTube no lo podemos poner, evidentemente, y en Instagram menos. Pero no es mala idea para la gente que comparta nuestro humor. Y sí. Pero bueno, acá en YouTube, si lo está viendo en Spotify, vas a escuchar los famosos Pip. ¿Cómo estás, querido? Después de tanto tiempo. Me guía recién cuatro meses sin grabar. Cuatro meses sin grabar. O sea, estuvimos presentes en las redes, como pudimos, porque hubo un par de videos ahí, videos selfies, me volvieron a cancelar otra vez en redes. Pero bueno, decidimos básicamente, es como que hicimos una reflexión de decir, che, no podemos ser tan pelotudos de tener una cuenta de más de 5.000 seguidores, orgánicos encima, ninguno comprado ni canjeado por nada. Y no aprovecharlo. Entonces dijimos, bueno, basta. Hicimos una pequeña inversión para estar más cómodos a la hora de grabar. Y acá estamos, ya dispuestos a hacer una actualización de nuestras vidas, hablar un poquito de las últimas tendencias y modas de la gastronomía en redes y en televisión. Spoiler, una poronga más grande que otra. Pero bueno, lo importante es que estamos acá. Y que se nos pegó mucho decir, querido. Ahora sí, que yo propongo que sea el saludo nuevo. Hablamos como viejos ahora, que se es querido. Igual yo escucho querido y posto se me viene a la cabeza cuando Alberto decía, mi querida Fabiola, ¿te acordás? Hablando de tendencias. Hablando de tendencias, sí, sí. Pero bueno, vamos a dedicar esta primera parte del episodio. Primero, bienvenidos a todos, muchas gracias por estar y por no haberse desuscribido. ¿Desuscribido? Desuscripto. Desuscripto, perdón, comunicador social. Y no dejarnos de seguir en Instagram. Así que bueno, ya volvemos. Hemos perdido igual bastantes sigores. Más de 150, porque estábamos casi en 5.500 y ahora hay 5.300 y algo. ¿Viste lo que hiciste el autor? Igual, eso también se puede considerar una limpieza, en cierta forma. Yo la otra vez contesté un comentario, porque subimos un cosa, un reel, un TikTok, que hablaba de aprender técnicas. Es lo que siempre decimos, aprender técnicas antes de aprender recetas. Y un chabón comentó, puso, enseñar a pescar y no dar el pescado. Eso es lo que sirve. Y yo le dije que esa es la clase de gente a la que apuntamos. Entonces, si alguien nos quiere dejar salir por un tiempito de inactividad, vaya y pase, nos vemos, chau, chau. Lo importante es la gente que se queda y que haya seguido bancando. Que se ponga contenta con nuestra vuelta, más que nada. Sí, sí, totalmente. Le mandamos desde ya un saludo a toda la gente, los chicos y las chicas que hay en el grupo de difusión de Instagram. Sí. Que se bancan cada mensaje y cada discusión que se armé adentro. Muy bueno. De paso, te invito a que entres en Afilados Podcast en Instagram. Y bueno, si querés empezamos a charlar un poquito de... Bueno, ya hablamos cómo estábamos, un poco el estado. ¿Qué pasó con Lautaro? ¿Qué pasó con Lautaro? Bueno, está el video de cuando hablamos de la cocina mexicana, que era con un motivo de que anticipar de que Lautaro se iba a ir a México a trabajar. Tal cual. Pero el verdadero motivo... El verdadero motivo es que Lautaro está en un paraíso fiscal evadiendo impuestos. Sí, sí. Básicamente. Nada, está bien, está bien. Tenemos contacto con Lautaro desde que se fue prácticamente. Hablamos yo, por lo menos hablo casi todos los días con el chabón. Y de paso, lo tuvimos que perseguir durante días, porque ni así el chabón no nos hace renegar. Tenemos un video donde él les va a mandar un saludito, un par de mensajes para que lo vean, aunque sea como está. Así que si te parece, que corra el video y seguimos. Dale. Hola, loquitas. ¿Cómo están? Acá Lauti, modo playa, obvio. Bueno, me hablaron los pibes nuevamente. Me dieron una buena noticia. Que van a volver a grabar, que vamos a volver a darle bola a nuestras redes. Y bueno, no voy a poder formar parte, pero sí, siempre voy a estar ahí dando lo que ese podcast se merece, de seguir creciendo y acompañando a mis brothers. Espero que sigan con las mismas ganas de aprender. Nosotros sabemos que con las mismas ganas de enseñar, de mostrar lo que nosotros queremos. Y bueno, nada, le mando muchos saludos. Acá trabajando en México, lo que siempre quise. Pero, bueno, le mando muchos saludos. Muchas gracias por todo. Y los quiero mucho. Bueno, Lauti, querido, yo también te quiero mucho. Muchas gracias por el saludo. Espero que lo estés pasando muy bien, de corazón. Me alegra mucho que lo estés pasando piola, que estés laburando, que estés progresando en tu vida. Y que hayas escapado de Latinoamérica, que es el sueño de varios de los que estamos acá. Así que bueno, te mando un saludo muy grande. Y espero que vos lo pronto, que tengo ganas de estar con él. Sí, que nos traiga algún dolaruco, algún chile, algo. Una salsa valentina. Claro, algo. Me la fondeo y mirá en público. Bueno, habiendo hechas las debidas aclaraciones del estado del podcast, como está cada uno, ninguno de nosotros no tuvo hijos, de momento que sepamos. Como dijo el CM, ambos recibidos. ¿Tú todavía no me quedé pelado? El CM no se quedó pelado mal. A mí no me metieron preso por nada que haya dicho en redes, pero casi. Y de eso quería charlar un poquito del quilombito que se armó cuando subí el video de los postres saludables. Me cayó la de Cristo por bardear los postres saludables. O sea, ya lo aclaré en un comentario fijado en ese reel, que te invito a que lo veas si no lo viste. Lo voy a aclarar acá una sola vez y ya está. Mucha gente, contexto, yo hice un video hablando sobre la poronga que me parecen, y me siguen pareciendo porque lo reafirmo, los postres saludables. La gente que hace un cheesecake vegano, un tiramisu fitness y toda esa pelotude. Un montón de gente, como ya se sabe que en redes sociales la gente quiere tener razón y se quiere ofender, básicamente. Obviamente empezaron, pero mi abuela es celíaca y si no come algo sin tag no puede comer. Obviamente, pero se supone que yo no voy a estar hablando de gente celíaca o gente con diabetes. Esa gente está totalmente afuera, no me interesa lo que pase en su vida. Si estás enfermo no va para vos ese mensaje, obviamente. Lo que sí reafirmo es, la gente que en su plena salud y libertad de elección elige comerse un tiramisu de avena, antes que un tiramisu posta, es gente que no sabe comer. Punto. Tenemos el mate, ya derropé una factura. Me está, encima hay un chico que me sale a aparecer mucho y dice, estoy cansado que me hagan bullying por comer tan sano, entonces voy a hacer un brownie sin harina, sin azúcar, sin huevo y con zucchini. Con un zucchini. Con un zucchini. Bueno, sí, hay gente que hace, no sé, mousse con garbanzo o con palta y todas esas porongas. Por eso te digo, sacando la salud, aparte, si vos en tu libertad de elección elegís comer eso, no sabés comer, no sabés disfrutar de las cosas dulces, nada. Y así como vos podés comer eso, yo puedo opinar lo que se me canta el culo, así que todos felices. Sí, me estoy dando cuenta, me está costando mucho mirar allá. No estoy acostumbrado, ya perdí la magia y la cosa. Otra que impone un poquito, sí, sí. No, no es que estoy más mirándote a vos que allá. Y bueno, está bien. Cuando quieras decirle algo directamente a la gente, ahí le clavó los ojos ahí a las cámaras. Ya vamos a tener tiempo para hablar ahí a cámara con lo que vamos a estar opinando dentro de un ratito. Sí, sí, se nos puede caer de nuevo la de Cristo, pero bueno, a eso es lo mismo. Vamos a volar con todo, por lo menos. A mí no me interesa que nos dejen de seguir por no estar de acuerdo con lo que decimos. Corta, los desacuerdos son parte de la vida. Si no estás de acuerdo, se haguí la flecha y ya está. Ya que estamos en tema redes, ¿querés que vayamos primero con el tema de...? ¿Las recuerdos? ¿Eh? ¿Te acordás? Siempre me olvidas. Los últimos, las últimas tendencias y las últimas cosas que hubo en redes. Algunas cosas pueden quedar medio desactualizadas porque bueno, hace abril que no grabamos. Y hay cosas por ahí un poco más viejas. Pero si te parece, largamos a agitar gente. Y sí, lo que nos caracteriza. ¿Te parece que empecemos con la ola que hubo con las malditas crumble cookies? ¿Qué mierda es? Las crumble cookies. Bueno, crumble cookie, en realidad crumble es una marca de cookies de un local de Estados Unidos, muy conocido. Y son las típicas cookies yankees, que son grandes, que tienen mermeladas, tienen frosting, tienen un montón de cosas que parecen más mini tortas que cookies. En sí, porque cookies no dejan de ser galletita. Sí. Las masitas de toda la vida, para los que somos acá de Córdoba. Y ahora yo he visto mucha gente, criada pitusa, que, no sé, sube a TikTok video cómo hacer la crumble cookie red velvet. Y es como que, sí, es una cookie normal, pero tampoco hay que hacer tanto revuelo por eso. Es más, hay un pastelero muy conocido acá en Argentina. A ver. Jurado de Bake Off. A la mierda. Jurado de Masterchef. Que usa lentes. Que usa lentes y que aparece en una publicidad del Banco Santander. Que cari... No. Otro pip. Otra censura. Pero sí, igual. Que, casualmente, en paralelo a esta ola que hubo con las crumble cookies acá, sacó también su versión de box degustación de cookies. Que, si no recuerdo mal, creo que hablaron muy mal del precio. Que estaba como muy caro. Está bien, la pastelería es cara, eso se puede llegar a entender. El tema es que hay un parecido bastante raro, vamos a decir, en el packaging. O sea, vos ves, seguramente en el clip lo vamos a poner. El packaging de las crumble cookies, una caja rectangular rosa con el ojito crumble. Y esta es una caja rectangular amarilla que dice cookies. O sea, es muy parecido a Onda Plagio que se ha subido a la ola de las crumble cookies. Que espero que se termine. Y estoy seguro, pero seguro, y lo firmo ya, que alguien va a meter una cookie de esa adentro de una hamburguesa. Oh, sí. Lo dije acá. 21 de agosto del 24. Estoy seguro que va a pasar. A mí lo que me apareció de ese estilo, hace un tiempo, el tema de los burritos. Que también se realizó, ¿viste? Sí. Ay, vi un burrito, lo voy a replicar acá y también así en cada cosa que... Con cosas que son tradicionales de otros países que están su montón de tiempo y acá llegan y se ponen de moda. Sí, pero... Es eso. Pero bueno, yo me di cuenta ahora con el tiempo, que cada vez me indigno menos, imaginate, que muchos de los, acá los cocineros, vamos a hablar de los influencers de cocina, están absolutamente cegados y abocados simplemente a tener me gusta, a tener reproducción y nada más que eso. A seguir tendencias y no... Nada más. Y eso, sí. Nada más. Y tenemos varios ejemplos para charlar. Empezando, vamos a hablar de uno que fue más o menos por mayo, nada más que, bueno, ahora lo podemos conversar nosotros, que fue un muchacho que hizo en Estados Unidos, o es argentino, pero estaba en Estados Unidos, creo, un pechito de cerdo adentro del motor de una camioneta. Eso lo pasamos por el canal de afilados. Sí. O sea, muy lindo quilombo también con eso. Decirlo, ¿verdad? Sí, salvo a la cocina. Salvo a la cocina. Pasa que, está bien, no lo vamos a hacer publicidad nosotros si tienen millones de seguidores, pero bueno. También, eso es resultado de eso, de simplemente perseguir números, no preocuparse por tus seguidores, porque eso que hizo el chabón es peligrosísimo. El hecho de cocinar un pechito de cerdo adentro del motor de un auto, o sea, imagínate, no hace falta ni explicar nada. Y que encima, yo leía los comentarios y la gente le ponía, ay, salva, pero eso no hace mal. Y el chabón, en vez de, no sé, borrar el video de Ultimate, querer un poco a la gente que lo sigue, le decía, no, hay que cerrar bien el aluminio y ya está. Es como, anda la concha de tu madre, negro. Y esa gente tiene millones de seguidores. Yo creo que cree que lo hizo por las vistas y que es mentira, que no hizo eso, porque si es verdad, es un pelotudo bárbaro. O sea, si lo hizo y se lo comió él, vaya él. O sea, ya fue. El tema es que lo sigue mucha gente y para mí tendría que ser más responsable con esas cosas. ¿Te imaginas un vacío ahí en el Siena? Me cancelaron, me reputieron a mí cuando dije que la carne se podía comer a punto. Claro, te acuerdo eso, ¿eh? Y a este culo no le dicen nada. Sí, bueno. Váganse la concha de su madre. Pero bueno, es lo que pasa con estos influencers que son grandes y que es, como te digo, buscan simplemente números. Visitas, likes, comentarios, lo que sea. Y no, o sea, no para agrandarnos a nosotros, pero ahí cuando hicimos el tema de las encuestas de qué les gustaba consumir a nuestros seguidores, les interesa más el hecho de que enseñamos y ellos no enseñan. Te muestran a hacer las cosas y encima se suman a tendencias que es lo único que quieren esos números, visitas, plata. Y que en ese tira y afloje de llegar a más gente hacen cosas que postas son peligrosas. Porque me pueden decir lo que quieran, pero el choripar ese con el chorizo pegado crudo en el pan es peligroso. Más peligroso que decir que la carne de vaca se puede comer a punto, ¿eh? Para la gente que comentó. Pero bueno, eso no va a cambiar porque lo digamos nosotros, pero yo con la poca llegada que tenemos voy a seguir agitando a esta gente. O podemos hacer la distinción de que ellos son eso y nosotros buscamos otra cosa. Tal cual. Podemos llegar a hacer algo en tendencias que creo que hemos hecho. El meme del Mewing, que es algo totalmente inocente. Claro, pero, qué sé yo, le damos nuestra visión, mostramos una cocina más casera, no, tampoco es que nos vendemos por una marca. Tal cual. Como por ejemplo, McCain. Como por ejemplo, August Liporache. Ahí va. Que yo me tranquilicé mucho cuando lo único que comparte con Dante Liporache es el apellido, porque digo, ya veo que son familiares y al chabón yo lo respeto un montón porque posta que considero que es el mejor cocinero actualmente de Argentina. Pero esta mina también es, empiezan como canales de cocina y haciéndolos los aplausitos eso antes de hacer la receta y claro, viene McCain y te dice, a ver, date vuelta y ponete en cuatro, toma, pum, un paquete de papa no hace congelada. Y claro, y te enseñan a cocinar y como decías vos el otro día que charlamos, ya te olvidás de todo lo poco que te enseñan cuando no son capaces de cortar una papa. Es que ya, para mí, ese video, mi opinión es que ya lo que vos quieras mostrar después te invalida totalmente porque te estás forzando a consumir algo congelado solamente porque te dan la plata y no cortar una papa, porque encima lo hace en una freidora de aire, que si lo pones vos las papas te va a quedar mucho más rico y más sano, no sé si más sano, pero más rico seguro. Más rico seguro. Y no, la mina te muestra que tenés que hacer ahí, eran costillas de cerdo con papas McCain a la freidora de aire, al pedo. O había hecho un postre con las tapas de empanada de copetín. Y nosotros, te acuerdas que nos habíamos planteado en algún momento, ¿qué pasa si viene un día una marca de crema de leche y nos dan crema y te dicen, bueno, tenés que hacerme un risotto? Y vos te dijiste, no, ni en pedo, si el risotto no se hace con crema, no voy a aceptar. Aparte, con lo versátil que es la crema de leche como ingrediente, puedo hacer un montón de cosas que no sean risotto. Porque, posta, si yo en algún momento hago un risotto con crema, cuélguenme, ¿me entenderé? Porque sería un doble discurso bárbaro. ¿Cómo son la mayoría de todo esto? Yo creo que acá un menos condena. Aparece algo. No sabes, muchachos. Las McCain son buenísimas. Las McCain son muy ricas. No, mentira, McCain. Págame. No, pero fuera de joda. Fuera de joda. Es esta búsqueda, digamos, incondicional de seguidores, plata y nada más que eso. Otro ejemplo. Que acá no hay marca de por medio en este video puntual, porque ya hablamos en su momento del robot de cocina, de Paulina no cocina. Paulina no cocina. Que ese robot, me acuerdo cuando grabamos, yo dije que salía como 500 lucas, ahora debe estar en dos palos y medio, más o menos. A este ritmo. La última de Paulina cocina, por la que también la agitaron mucho, he visto, la sopa en frasco. Sí. Sopa en frasco para llevarte al trabajo. Cada vez que me aparece algo de Paulina cocina, que por suerte son pocas, es porque la están variando. Bueno, mejor. Porque no me aparece nada, solamente cuando se le viraliza un video porque la están puteando. Y claro. La mina hizo una sopa en frasco como opción para que vos te lleves al trabajo, a la escuela, a la facultad, lo que sea. La cosa que le ponía. Bueno, jugo de naranja, salsa de soja, zanahoria rallada creo, huevo duro, bollo, cebolla verdeo, ajo. Ok. Le ponía varios ingredientes que sí, en una sopa van. Con la excusa de que en este país, en palabras de ella, el que no te da agua caliente maneja el patrullero, cosa que me molesta esa frase, independientemente de que le diga Paulina cocina en parche, una pelotude. Y hace una supuesta sopa que te va a salvar de todo eso. Primero, yo invito a la gente que está viendo esto y que haya visto su video de Paulina cocina, que le dé un trago a la salsa de soja pura y van a ver el asco que te da. Porque una cosa es meter salsa de soja en un caldo, por ejemplo, o en una sopa y dejarlo cocinar y el tiempo que necesita. Y otra cosa es calentar un poco esa salsa de soja con agua caliente que te den en algún lado y tomarte un trago de eso. Es una cuchara de sal. O sea, una poronga. Las verduras. O sea, con lo que básicamente vale la pena en una sopa, que es cocinar las cosas el tiempo que necesitan y darle una cocción larga. Esta mina hace todo lo contrario. O sea, salsa de soja, cruda. Cuchara de sal. La zanahoria y la cebolla, cruda. Por más que esté rallada. Y aparte, vamos a ser sinceros. Vuelve a llegar a poner un huevo duro adentro de ese frasco y lo abrís. Y llega hasta acá, hasta mi casa el olor. Y a lo mejor la mina lo abrió en Pilar, en Buenos Aires, qué sé yo. Y supuestamente, no sé, que había dicho que duraba, no sé, como dos semanas esa sopa. Y te decía que lo abrías en el laburo en la universidad. Te imaginas a tus compañeros laburos. ¿Cerrás eso, culiado? La baraja. Un cherno vil, culiado. Un asco. Pero bueno, ahí también puede entrar el hecho de que esta mina ha hecho muchas cosas ya y como que por ahí no se le debe ocurrir que poronga subí. Sí, puede ser, pero bueno. Qué sé yo. Pero ya los números los tenés, las visualizaciones los tenés. Por lo menos tratás de hacer algo, no sé si distinto, pero... Y que sirva. Que sirva, que no inventés cosas que no... Es como, creo que la autor le dijo, no inventés y no sabés. Claro, no forces cosas con tal de traer alguna novedad. Por ahí es preferir, no sé, traer algo ya visto pero hecho bien. Que algo nuevo. Hacés la sopa en la cacerola y cuando te cocinás después de tanto tiempo, ahí sí ponés un frasco y ya te lo laburo. Y la recalentan en algún lado. Sí. Ni a la mierda. Pero sí, sí, sí. Y bueno, de la mano de cocineros en redes sociales, va, cocineros, influencers de cocina, vamos a decir, porque cocineros en red hay muy pocos. Cocineros argentinos. El otro día tiramos una encuesta en el Instagram de afilados sobre la cocina en la televisión argentina. Compactió un poquito las redes. Compactió un poquito las redes, sobre todo para comprobar que yo no era el único odioso y el único que pensaba lo que pensó el 90% de la gente que contestó. Hablamos en su momento, en un capítulo más viejo, sobre cocina de la televisión, cocina en redes sociales y demás. Y todos coincidimos, nosotros y la gente que nos sigue, en que la cocina de la televisión argentina no te sirve para nada si querés aprender a cocinar. Yo digo esto porque va de la mano que nosotros dos somos cocineros hogareños, caseros, vamos a decir, gente que cocina en su casa. Amateo. Y hay que saber buscar fuentes de información. De hecho, tenemos un video guionado, no falta grabarlo, pero sobre este tema, sobre cómo aprender a cocinar desde tu casa y demás. Una de las cosas básicas es la fuente de información. Y lo que el común de la gente pensaría, yo incluido en su momento, era ir, bueno, voy a ver el gourmet, ponele, a ver qué carajo hay. Hay un programa que se llama Maestro de la Pasta, capaz que me enseñan una banda sobre pastas. O los favoritos de Christian Petersen en México, ponele. Eso capaz te lo doy la derecha a la 20 años, pero ahora con lo que bajó el consumo de televisión, me parece que ya nadie aprende ahí. Y aparte que, vamos a sacar la chapa de graduados, uno habiendo estudiado los medios de comunicación, ya sabés cómo funcionan. La bala mágica. Y sabés que... La hoja espadérvica. La hoja espadérvica, no. Y sabés que el principal, la principal fuente que tiene un medio de comunicación de esos tradicionales de sustento, es la publicidad. O sea... Entrigan el culo a cualquier marca. La única forma, claro, de rentabilizarlo es con publicidad. Entonces la publicidad va a condicionar totalmente el mensaje de los medios. Entonces, los favoritos de Felicitas Pizarro en el Gourmet, no son los favoritos de Felicitas Pizarro. Son la gente que puso guita para estar en el programa del Gourmet. Punto. A partir de ahí, vos no podés pensar en un programa de cocina, sobre todo los de Argentina, para aprender a cocinar. Porque lo que coincide en mucha gente es que simplemente te muestran recetas. Y en ningún momento te muestran, che, este proceso sirve para esto, este método de cocción sirve para tal, para que uno pueda decidir por su propia cuenta. Es más, viste, hay muchas veces que te dicen, bueno, tenés que mezclar harina, aceite, sal, para hacer una masa y ni siquiera la amasan. Bueno, yo ya la preparé antes y la sacan de abajo de la mesa y ya la tienen lista. Ni siquiera mostraron cómo se amasó o cómo se integraron los ingredientes. En el tema de los panes, lo que me molesta es amasar 5 minutos. No es lo mismo si amasa un guachín de 3 años una masa 5 minutos que si la amaso yo. Depende de quién. A eso es lo que vamos cuando decimos que no muestran proceso. No te muestran hasta dónde amasar algo para saber cómo se ve una masa bien amasada y cómo se ve una masa que le falta. Cómo carajo se ve un risotto pasado, cómo se ve un risotto crudo, cómo se ve una pasta al dente, cómo no se ve una pasta y demás. De hecho, hay algunos programas que son tan publicidad más que programas y hay una cosa que a mí me da mucha bronca, que es una serie de programas en el GUMED que se llama Maestros D. Puntualmente Maestros del Alfajor, conducido por un cocinero que también tiene programas de panadería que se llama Juan Manuel Herrera. A ver, si vos te pones a pensar que te están pagando para que recorras Argentina comiendo alfajores, pensanos dos segundos a eso. Te pagan para que des vuelta todo el país comiendo alfajores. El sueño de cualquier persona. Por lo menos aprendete las líneas o decir cosas que sean genuinas sobre el lugar al que estás yendo a comer los alfajores, que probablemente haya pagado para aparecer, como dijimos recién. El chabón este tiene la cámara ahí y se para así y dice sí, porque estoy en Santa Fe, tierra de los alfajores, y el dulce de leche mejor, ¿qué veracidad le puedes dar a una persona que se mueve así? Es como si yo ahora que estoy hablando de esto enojado, hablara mirando así como si estuviera leyendo algo. La concha de tu madre, ponele media pila y hace valer el trabajo de la gente que está yendo a probar y demás. Pero bueno, aunque sea no me siento un loco pensando que hay mucha gente que coincide, que en la tele gastronómica argentina no se enseña cocina directamente. Es publicidad, enseñar recetas y nada más. Y bueno, y aparte te agrego eso, muy poco consumido hoy en día, seguro. Totalmente. Muy poco consumido. Yo consumo, así como me vi los reels de Auli por H, Salvo a la Cocina y todo eso, porque quiero opinar con fundamento, no porque lo disfrute, básicamente. Y otra cosa es que también coincide mucho la gente que ha votado en las encuestas, que los programas del Gourmet, si vos te pones a pensar, son todos iguales. Los que involucran a los mismos cocineros son iguales. Las recetas que te parecen ponerle en parrilla para todos los días de Cristian Peterson y Felicita, tranquilamente las pueden sacar de ahí y ponerlas en uno nuevo que hay ahora que se llama Carne y Papa, de los Peterson también. Y pasa totalmente inadvertido. O sea, no tienen ni personalidad los programas, ni los cocineros, no. Los programas no tienen personalidad, no tienen una idea. Es como que están vacíos. Simplemente por ocupar tiempo en tele, nada más. Y para mostrar sponsors. Bueno, querido, este primer show, estamos mal. Estamos, sí. Estamos cidados. Nos estamos volviendo a meter en esta tónica, como se dice. Estamos desafilados. Claro, estamos desafilados. Habíamos dicho de empezar a enumerarlos por el episodio que grabamos. El primero hasta hoy sería este el 29. Claro, porque hicimos un quilombo dividiéndolo en temporada. En temporada ya fue. Este es el episodio 29. Capítulo 29, punto. Chao. No es el primero que grabamos entre nosotros dos solos. No. Tuvimos esta sección de... Los productos fieles. Los productos fieles. Yo creo que lo consumimos. Menos que el gourmet también. Lo único fiel eran los productos. Joder. No, mentira. Joder. Y estamos agarrando esta vuelta, este retorno. Espero que nos comprometamos y podamos seguir haciéndolos. Sí, yo creo que sí. Porque el principal que no se comprometiera era la Otaro. Mentira. No, pero en estos meses pasan muchas cosas. También empecé ese radio. Sí. Vos lanzaste este proyecto de hacer panes. Sí. Que no sé si la gente sabe. Artesano.bred en Instagram. Sí, porque hacemos el miércoles de masas. Vamos a empezar el miércoles de masas. Todos los miércoles un tip panadero en la cuenta de afilados y artesanos. Así que vayan a seguir. Así que bueno, vamos a... Lo que tenemos proyectado ante los tres, lo vamos a tener que encarar nosotros dos solos. Totalmente. El autor, como ya saben, se borró. Se olvidó de este proyecto hace rato. Lo tomo que anda persiguiendo una semana para que nos mande un video desde allá. Así que le vamos a estar dando cierre a esta vuelta. Proyectos para lo que viene. Obviamente seguir hablando de mucha cocina. Tenemos para hablar, por ejemplo, de cocina de países. Tenemos a otro amigo que se fue a Europa. Así que vamos a tener la palabra desde allá, digamos. Desde allá, que me confirme muchas cosas que uno sabe. Después, como hicimos la visita a la panadificadora Otermín. Queremos seguir haciendo visitas a distintos lugares de acá, de Río Cuarto, de donde somos. Siempre desinteresado por completo y con ganas de mostrar gente que labura bien. Sí, sí. No vender el ojete por una medialuna. Aclarado. Ojo. Bueno, medialuna puede ser. Una docena puede ser, pero una no. Y bueno, como ya nos conocen hace ya tercer año, segundo año que estamos con esto. Sí. Se cumplió en junio. Nos pasó. Sí, sí. El aniversario se nos pasó. Sí, no fue el aniversario. Bueno, feliz cumpleaños, filado. Ya está. Así que bueno, güey. También es parte de mantenerlos fiel a lo que somos. Si por un tiempo no pudimos grabar, no pudimos grabar. Cada uno de nosotros, Lautaro, él y yo, tenemos como un montón de otras cosas. Y sí, una vida aparte, querida. Y esto lo hacemos simplemente por hobby, por gusto, por la cocina, pasión si se quiere. Y vamos a seguir haciéndolo y esta vez no nos vamos a ir, lo digo desde ya. Así que bueno, muchas gracias por estar. Síganos en nuestras redes sociales, van a encontrar en la descripción. Si querés ser sponsor de este programa y colaborar, también vas a tener un contacto. A la mierda. Y bueno, cerramos. Nos vemos la próxima, querido. Nos vemos la próxima, querido. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video